Foto de Apple Portal TMZ señaló que Spassie es sujeto de una investigación por parte de Scotland Yard Kevin Spassie está siendo investigado por seis agresiones sexuales en Londres, luego de que tres hombres han presentado denuncias contra el actor. ¿Qué es la policía metropolitana? ¿Qué es la policía metropolitana? A los 104 años mientras dormía, confirmó su editor este miércoles continuar leyendo. Las autoridades encontraron el cuerpo de hijo de la cantante en su casa de Estudio City, California, con una herida que fue autoinfligida. Para continuar leyendo el actor se mantiene estable pero delicado luego de sufrir un infarto mientras se encontraba de descanso en Acapulco. Continuar leyendo.